Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible este trabajo. Sí, el de guardia de seguridad. Me vale cualquier cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los ochenta. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes. Entendido. Dame la mano. Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla, agente? ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Unos niños desaparecieron en los ochenta. La policía registró hasta el último rincón. ¿Hola? Pero no los encontraron. Por eso cerraron la pizzería. ¿Y sus fantasmas han poseído unos robots gigantes? Gracias por la información. En realidad son animatrónicos. ¿Qué quieren? Quieren convertirla en uno de ellos. ¡A mí! ¿Cómo los detengo? ¡No, no, no! Demasiado tarde. ¡Mai! ¡A mí, corre! ¡No! ¿A dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? ¿Por qué siempre me tocan los raritos? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.